Nos encontramos en la casa de la deportista María Camila Ramírez Barbosa, quien la semana anterior lamentablemente sufrió un accidente de tránsito, afortunadamente en lo personal, en lo físico, no le pasó nada, las eraciones nada más me dice ella, pero en cuanto a su equipo de trabajo, su herramienta con la que ha salido a representar a Bugalvalle, a Colombia, pues lamentablemente quedó en pedazos. Por eso estamos aquí para hablar con ella. María Camila, bienvenida. ¿Qué fue lo que pasó inicialmente aquel primero de septiembre, cuando promedían las 6 y 50 de la mañana? Primero que todo me dirigía a terminar mis entrenamientos con un compañero, ya que pues me estoy preparando para unas carreras importantes de acá en adelante, que el principal objetivo ahorita después de la vuelta es el tour femenino. Me dirigía con mi compañero más o menos a las 6 y 50 de la mañana, nos dirigíamos a Cerrito a entrenar, cuando sobre la vía del vínculo, él venía primero y yo detrás de él, cuando sentimos un impacto de un choque, cuando ya cae el piso y levanté pues la mirada, fue que nos atropelló un carro, nos envició pues por detrás. Lamentablemente, pues mi compañero y yo no sufrimos heridas tan graves, pero lamentablemente pues mi material de entrenamiento quedó totalmente destruido, la rueda trasera se partió, el marco pues se fisuró y pues lamentablemente esa es como mi herramienta con la que yo entreno, así que pues por ahora no puedo continuar mis entrenamientos por el motivo pues del accidente. Bueno, frente a esta situación se ha generado una campaña, por llamarlo de alguna forma, con sus amigos, con los de los clubes de ciclismo y demás, están haciendo ustedes una recolecta para poder volver a tener el vehículo, el que se acaba de comentar, tenía un valor aproximado de 15 millones de pesos, inicialmente, ¿cómo hizo para adquirir ese vehículo y ese dinero? Bueno, como el objetivo principal de ese año fue correr la Vuelta a Colombia, yo ya tenía pues una bicicleta, pero pues queríamos como mejorarla para pues mejorar nuestro rendimiento también, entonces la bicicleta anterior que yo tenía pues la vendí, con eso pues di una inicial para mi bicicleta, también hicimos una rifa, hicimos una rifa con todos nuestros amigos que nos colaboraron, mi abuela también hacía unas comidas y yo las vendía con todos los amigos de nosotros, compañeros de mi madre en el trabajo, en la alcaldía, y pues todas esas personas nos colaboraban porque sabían que pues era para una buena causa, entonces también con mi trabajo, todos los ahorros de mi trabajo pues los invertimos en esta bicicleta para poder pues desempeñar un buen papel en la Vuelta a Colombia, la bicicleta pues era una Tarmac AdWord SL5 de disco, era pues un buen material, aproximadamente pues a lo de 15 millones de pesos, entonces esa fue pues la bicicleta que se nos dañó, y pues todo lo que tuvimos que hacer para obtenerla pues tampoco fue fácil, entonces por eso estamos haciendo esta campaña, para poder volver a recolectar algunos fondos y poder volver a tener pues la bicicleta con nosotros. María Camila Ramírez, siete de ese campeona nacional en la disciplina del triatlón, ha estado en dos vueltas a Colombia, la reciente que acaba de culminar, obteniendo excelentes resultados, está en el top 100 del ciclismo femenino a nivel suramericano, o sea que son resultados que le avalan para continuar en este ejercicio, y hace parte de un equipo de Santander, ¿cómo es eso? Sí, hace tres años aproximadamente, una compañera acá, que en el Cerrito que también corre ciclismo, que ahorita está corriendo en Estados Unidos, ya pues les comentó sobre mí, sobre que me, a que hacía triatlón, pero pues que me iba muy bien en la disciplina del ciclismo, entonces ella les comentó sobre mí, y ellos me llamaron para correr la primera vuelta a Colombia en el 2019, que fue Puerto Boyacá, al estar con ellas, al tener un buen desempeño en esa vuelta, pues ellos me siguieron llamando para correr otras carreras con ellos, y así fichamos con este equipo que se llama Santurbike Pro Cycling, es un equipo de Santander, ahorita este año volví a correr con ellos, pero este año ya cambiamos de nombre, por lo que obtuvimos unos nuevos patrocinadores, llamándose Santurbike Yulbo Com, entonces yo corro hace tres años con este equipo, también pues tenemos los objetivos de correr la vuelta al Gran Santander, la micro vuelta al Valle este mes, y la vuelta a Antioquia, y pues como hemos comentado, el tour femenino que se va a realizar en noviembre, por todo Santander, que son cinco etapas. Pese a que tiene el respaldo del equipo, hay que hacer la mención, María Camila, que la herramienta, la bicicleta es personal, no le dan a usted la bicicleta, le dan accesorios y demás, ¿cómo es ese tema? Sí, como el equipo, pues el equipo no es un equipo tan grande aún, entonces ellos nos brindan patrocinio en cuanto a pagar todo lo de las carreras, ellos nos dan la licencia UCI, también nos dan los uniformes, y los implementos pues que se necesitan, como las gafas, los guantes y ello, pero pues la bicicleta sí no nos la pueden brindar ellos, así que pues cada una tiene que correr con los gastos de su propio material en cuanto a la bicicleta. Bueno, ahí queda pues entonces esa invitación, María Camila, para la gente que quiere colaborar, que quiere ayudar con esta situación, ¿qué debe hacer? ¿Han ustedes dispuesto alguna línea? ¿A dónde le pueden hacer llegar las ayudas? Sí, señor, pues nosotros vamos a hacer una rodada Profondos a La Habana, el próximo domingo 11 de septiembre, a las 9 de la mañana nos reuniremos en el Parque Diosaludable del Vergel, allí pues se le entregará una manilla a cada persona que quiera participar y colaborar, pues el costo mínimo pues de la manilla son pues 10 mil pesos, que es como a modo de colaboración, ya las personas que quieran hacer un poco más un aporte voluntario, pues lo pueden hacer, allá arriba pues eso no va a ser una competencia, va a ser como más un ciclofaseo que todos pues los grupos de ciclomontañismo se integren, porque no solamente son para personas que hacen ruta, sino para todos los que quieran participar de este evento, también vamos a hacer unas rifas de unos patrocinadores que nos van a colaborar, que son la tienda especial Aisbuga, también el Club del Profesor de BMX Villa, AR Estampados, que es una persona que nos va a ayudar con otros patrocinios, también nos va a ayudar el taller Soncolan Shop, que va a dar unos mantenimientos, el taller SOS Bike, también nos va a colaborar allí, una empresa que se llama AgroSasa, que nos va a ayudar con la parte de los refrigerios, también nos va a dar otras ayudas pues otros amigos, entonces para que la gente se anime, porque van a haber pues rifas para todas las personas que participen, y pues esto es con el fin de recoger fondos, para poder obtener lo más rápido posible la bicicleta, pues ya que es mi manera de entrenar, y pues sin entrenamiento no podemos ir a correr, entonces esa es la invitación a todos, para que asistan el próximo domingo a las 9 de la mañana. ¿Punto de salida, punto de llegada? El punto de salida es en el Parque Dios Saludable del Vergel, a las 9 de la mañana, y llegáramos allá a La Habana, a la iglesia de La Habana. Bueno, entonces la invitación cordial para que quienes quieran sumarse a esta actividad, lo hagan entonces montando bicicleta, lo que ella hace, lo que seguramente muchos de ustedes también hacen, y el aporte que pueden hacer a través de sus donaciones, el próximo domingo, allí rumbo a la zona media de Guadalajara, María Camila, éxitos, y esperemos que este llamado de la gente cale, y que los aportes sean positivos, para continuar con usted, con esos sueños de seguir montando en bicicleta. Bueno, muchísimas gracias, y espero que todos participen, y que también nos colaboren, y aparte, pues hagan ejercicio, y salgan a un día de esparcimiento. ¿En la parte de salud está bien? ¿No pasó nada? No, en la parte de salud, gracias a Dios, pues estoy bien, solamente fue como raspones, la verdad, entonces, en esa parte sí, todo está bien. Bueno, entonces, ahí está la invitación de María Camila Ramírez, para este domingo, esa actividad que se va a cumplir, en zona rural media, desde el parque biosaludable, rumbo, al corregimiento de La Habana, en ese recorrido que realizan muchos de los amantes del ciclismo, y que diariamente los tenemos la oportunidad de encontrarnos, con los en la vía haciendo deporte. Esperemos, pues que su aporte sea positivo para esta campaña, pro María Camila, y su bicicleta, que necesita para continuar en el mundo del ciclismo. La información, que seguimos generando en la ciudad de Señora, con producción de televisión, y en nuestra página de William Rotalo Aiza, periodista. Muy amables, y esperamos sus aportes.